Hola, ¿cómo están? Soy la profe Jesu, ojalá que se acuerden de mí y no me hayan olvidado, obviamente. Hago clases del quinto al segundo medio A de historia y ya se terminó mi licencia, mi bebé estaba muy grande, así que se vuelve a esta relativa normalidad. Les mando este video para saludarlo a todos los que les hago clases y a los que ya les hice clase también. Y que les dejaré un correo donde pueden comunicarse conmigo y cualquier duda que tengan. Tanto consultas del profe anterior, como guías, todo lo que ustedes quieran, o como cualquier otra cosa, ¿ya? Así que eso, me escriben y yo les voy respondiendo. Esta semana no les voy a mandar ningún material, así que a contar posiblemente de la próxima les mando algo. Eso, un abrazo muy grande, que estén bien. Besitos. Adiós. 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 Adiós.